¿Quieres mejorar tu alimentación? Una de las formas es bajando el índice glucémico de ella. Pero, dije índice glucémico, así que ya seguramente estás pensando, esto es para personas con diabetes o prediabetes. Te diré, para ellas es indispensable, pero para el resto es conveniente. Por eso en el vídeo, primero vamos a repasar qué es exactamente el índice glucémico. Y después, por qué es conveniente tener una dieta con bajo índice glucémico. Es decir, una dieta con alto índice glucémico, ¿a dónde nos puede llevar? También veremos las estrategias, que no son difíciles, para poder lograr esto. Y al último, una reflexión que no puedes perderla. ¿Vamos al vídeo? Recordando lo que es el índice glucémico, es una propiedad de los alimentos, que representa la calidad de los alimentos fuente de hidratos de carbono. O sea, el índice glucémico es la glucemia post-ingesta del alimento a evaluar, dividido la glucemia post-ingesta del alimento patrón, por 100. Una dieta con bajo índice glucémico es conveniente para todos. ¿Y por qué es conveniente? Porque si tenemos una dieta con alto índice glucémico, en algún momento va a haber un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. Veamos los efectos que una dieta de alto índice glucémico provoca para llegar a ese aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Luego de comer hay hiperglucemia, pero con aumento de radicales libres, citoquinas proinflamatorias, llevando a la resistencia a la insulina. Va a haber también hiperinsulinemia, que lleva a la resistencia a la insulina, reducción de oxidación de ácidos grasos y, por lo tanto, aumento del tejido adiposo, y esto nos lleva a la obesidad. Digestión y absorción acelerada y, por lo tanto, mayor sensación de hambre. Y esto nos lleva a un incremento de la ingesta alimentaria y esto a la obesidad. Todos estos parámetros en conjunto dan un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero pasemos ahora a ver las estrategias que van a hacer que podamos disminuir el índice glucémico general de nuestra alimentación. Una de las estrategias es combinar alimentos que tienen alto índice glucémico con proteínas y fibra. Por ejemplo, una pasta de harina de trigo común, que tiene un índice glucémico alto, es decir, mayor a 70. En este caso, por ejemplo, tiene 73. Podré disminuir ese índice glucémico si le agrego carne, que aporta proteína, y vegetales, que le aportan fibra. Otra herramienta, seleccionar panes con harinas integrales o de salvado. Por ejemplo, el pan blanco fresco tiene un índice glucémico igual a 75, alto. El pan de centeno, un índice glucémico 65, medio. Un pan multicereal tiene un índice glucémico 53, bajo. Por eso es que recomendamos siempre la elección de panes integrales, multicereales, con semillas, con granos enteros, para disminuir el índice glucémico. Preferir arroz parboil o integral. El arroz blanco común tiene un índice glucémico alto de 89, el arroz blanco de grano largo 71, también alto. El arroz basmati ya tiene un índice glucémico medio de 68, y el arroz integral, índice glucémico 55, bajo. El arroz parboil, índice glucémico 38, más bajo aún. Cocinar, y por lo tanto comer, arroz y pastas al dente. De esa manera se enlentece la llegada de las enzimas digestivas y obtenemos una digestión más lenta. Por lo tanto, la curva de glucosa también se hará más despacio. No se formarán esos picos que tanto tratamos de evitar, porque en esos picos se producen procesos no deseables como la glicosilación de proteínas. Otra herramienta es la formación de almidón resistente, que es un tipo de fibra. Es decir, pasar el almidón común a almidón resistente. Este proceso ya lo expliqué y podés verlo en el vídeo sobre herramientas que ayudan a controlar la glucosa. Pero para recordarlo un poco, acá te dejo una imagen del esquema. Sexta estrategia, consumir las frutas crudas y enteras en lo posible, con cáscara bien lavada, con ollejo si es posible. De esa manera estamos aumentando la cantidad de fibra y eso disminuye el índice glucémico, hace que la absorción de glucosa sea más lenta. Por lo tanto, lo que hay que evitar son los jugos y exprimidos, sobre todo cuando se les quita la pulpa, se los cuela. Eso es peor aún. Obviamente, si eres una persona sana y quieres tomar un licuado o un jugo, no hay problema. Lo que no debe suceder es que sea un hábito tal vez de todos los días. Y si tienes diabetes o prediabetes, sí, no es aconsejable. La maduración de la fruta. Preferir las frutas que no están completamente maduras. Cuanto mayor es el grado de maduración, mayor es el contenido de azúcar. Por ejemplo, en el caso de las bananas, no tienen que estar muy maduras, sino en el punto justo cuando apenas dejan el verde y empiezan a colocarse de color amarillo. Otra herramienta que baja el índice glucémico es la acidez. Es decir, agregarle ácido a las comidas, como ácido. Por ejemplo, jugo de limón, que contiene ácido cítrico, o vinagre, que contiene ácido acético. También la incorporación de lácteos en el desayuno disminuye el índice glucémico de dicha comida. Debemos tener en cuenta que el uso del índice glucémico tiene también sus limitaciones. Por ejemplo, es muy sensible a pequeños cambios en la forma de preparación de los alimentos, cocción y procesamiento. Hay variabilidad intra e inter sujeto. Existen alimentos con bajo índice glucémico que tienen cantidades sustanciales de azúcares, grasas o sal. Es decir, con una baja densidad nutricional. Por lo tanto, si no se usa en el contexto de una alimentación saludable, no alcanza para obtener todos los beneficios. El índice glucémico de los alimentos, por sí solo, no es suficiente. Recordemos el concepto de carga glucémica. Es el índice glucémico del alimento por la cantidad de hidratos de carbono en gramos de la porción del alimento dividido 100. O sea, el objetivo es medir el impacto glucémico total de un alimento. En el otro video que les hice referencia, les había dado un ejemplo con la sandía sobre carga glucémica. Ahora vamos a ver otro. Por ejemplo, la calabaza. La calabaza tiene un índice glucémico alto de 75, pero si hacemos las cuentas, la carga glucémica será de 10, o sea, baja. O sea, la conclusión práctica es que si vamos a consumir un alimento de alto índice glucémico, si lo hacemos en pequeña cantidad, podrá no impactar en nuestra alimentación. Y lo importante de todo esto es poder llevar una alimentación saludable tratando de aportar todo lo que uno pueda para mejorarla. Recordemos que nuestra salud depende de tres patas. Una pata fundamental, la actividad física, la otra la alimentación saludable. Y la tercera es el mantenimiento de nuestras actividades cognitivas. Dime en los comentarios si utilizas algunas de estas herramientas, a lo mejor sin saberlo, si comes las pastas al dente o no, si le agregas condimentos ácidos a las ensaladas o no. Y si te gustó la info, regálame un like, comparte, suscríbete y nos vemos en la próxima.